Vamos hasta las oficinas de APA, ya que este viernes 22, sábado 23 y domingo 24, se realiza la Expo APA. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido y permitirnos charlar un poco sobre las actividades que va a haber en esta Expo APA en su edición número 44. ¿44? Sí, sí, sí. Hemos llegado a la 44. Es mucho, sí. Bueno, ¿me cuentan un poco cómo va a ser el desarrollo? Sí, cómo no. Comienza el viernes, durante la tarde va a estar toda la parte de morfología, donde entran ya los animales, la categoría castrados. El mismo viernes, a las 19 horas, va a haber una charla de clima a cargo del meteorólogo Ignacio López Amorín, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional y columnista de La Nación Más. A continuación de esa charla, los bomberos voluntarios de Salto también van a hacer una charla de prevención de incendios en campos, secadoras y maquinarias, que va a estar muy interesante. Bueno, después continuamos... Eso es abierto, al público en general. Recordemos siempre que la muestra es con entrada gratuita y abierta al público en general. Como siempre, va a haber la feria de emprendedores, los stands que nos acompañan habitualmente, en la parte comercial, espectáculos el sábado y domingo, patio de comidas y, bueno, todo lo que es referente a caballos criollos y cuarto de milla. Durante el sábado a la mañana va a ser la parte de morfología, de los caballos criollos y de cuarto de milla. Y ya el sábado, a partir de las 14 horas, comienzan todas las pruebas de destreza y, bueno, la parte de campero de criollos y, bueno, las de destreza de cuarto de milla en la pista central. Después, a las 19 horas, comienzan los espectáculos musicales a cargo de la municipalidad. Saben que esto es en conjunto con el municipio, se organiza. Bueno, el domingo está la parte también de destreza criolla y de destreza de cuarto de milla por la mañana, desde las 9 horas. 11.30 es la inauguración oficial con las autoridades. Y durante la tarde también se realizan distintas pruebas, tanto de criollos como de cuarto de milla. Y 18.30 comienzan los espectáculos musicales. Otra cosa que les quería recordar, que es muy importante, es que va a estar el vacunatorio de la Fundación Maistegui. Recordemos que la Fundación Maistegui es la pionera en desarrollar la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Ellos van a estar sábado y domingo de 13 a 18 horas con el vacunatorio dentro del predio. ¿Eso es gratuito para la zona? Eso es gratuito. Y además de vacunar, el que quiere, obviamente, van a informar sobre esta enfermedad que sabemos que es endémica en la zona. El año pasado ya estuvo el municipio vacunando dentro de la misma exposición para lo mismo y este año lo hacen en conjunto con el instituto. Sí. Bueno, no sé, ¿algo más? Si quieren preguntar, si quieren que les lea los espectáculos. ¿Ustedes son los que vienen? Sí. Durante el día sábado va a estar Benja Merelo, Ballet El Alancay, Geli Spinozzi, Hugo Becerra, Brian Hiebert y Contratiempos. Y durante el día domingo va a estar Damaris Díaz, Ballet Tierra Adentro, La Pecera, Rumbo 4, Gustavo Rayo, La Bonita y Herencia Ballet. Sábado y domingo, exacto. ¿El día viernes arranca por la mañana entonces con los ingresos de...? De los animales, durante la tarde hay morfología y después las charlas. ¿Ya va a estar abierto al público porque va a haber stands? El viernes ya está abierto al público. Sí, 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 ya está todo listo. O sea, los stands se arman en jueves y ya el viernes arranca. ¿Y el sábado desde las 15 de mañana? El sábado de... No, el sábado arranca a 8.30. Sí, sí, agarran con 8.30 de la mañana porque tenés toda la parte de morfología de criollo en la pista central. Bueno, seguramente no hay nada más, muchachos, porque yo ya estoy durmiendo. Sí, sí, sí. Lo dejamos sin llave para que ustedes entre. Bueno, la verdad, les agradecemos mucho, los felicitamos porque 44 años no son pocos y esto se sigue haciendo con la mejor intención, por supuesto. Por supuesto y con mucho trabajo. Sí, sí, después toda la información está en las redes sociales, así que cualquier duda o consulta de horario, que se o qué, en las redes sociales de APA está todo difundido. Así que, bueno, nada más. Más que agradecer a todos los expositores que este año nos han acompañado, que son muchísimo. Y lamentamos que haya quedado gente afuera, más que nada en la parte de gastronomía, pero no se les puede dar lugar a todos. Pero bueno, tratamos de ir rotando y que vayan, claro, todos puedan participar. Y agradecerle a todos los expositores que nos acompañan todos los años. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.